¿Señor del Prado? Ya tengo el contrato listo. Lo único que necesitas es el vouchercito, el depósito. Ah, sí, claro, perdón. Estos son, sí. Ya está. Y ahora necesito, por favor, que me ponga su firma justo aquí donde dice comprado. Ah, sí, muy bien. ¿Y en cuánto tiempo nos están entregando el departamento? En tan solo cuatro meses están en su casa, listo para ser habitado. Ah, entonces, ¿firmamos y ya? Ya, sí. Muy bien. Perdón, por alguna extraña razón no pinta mi lapicero. ¿Me puede prestar el suyo, por favor? Sí, cómo no. Y se lo puede quedar, es marchandadísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, señoras flores, señor del Prado, los felicito. Porque en muy poco tiempo van a empezar una nueva vida en el exclusivo condominio Los Castillos de las Lagunas. Bueno, me hubiera encantado mudarme después de la luna de miércoles. Ay, pero nada, ¿nos cuesta esperar un poquito más? Bueno, cuatro meses más frente a los González va a ser una difícil espera. Bueno, más bien, quisiera pedirles, por favor, que escapen un regalo del catálogo por su compra. ¡Regalo! Ah, sí. Acá ven. Ah, ¿puede ser el Blu-ray? ¿Blu-ray? Ah, Blu-ray está agotado, lo cierto. Ah, bueno, ¿qué tal la laptop? Ay, sí, para Jaimito. Para Jaimito, ¿queremos la laptop? La laptop está agotada también. Ah, sí. Bueno, yo le compraré la laptop a Jaimito por su cumpleaños, porque si esperamos que el farsante de su padre le compre una. Ay, amor, mira qué bonito regalo, mira qué linda lámpara. La lámpara está agotada. ¿Y la aspiradora de auto? Está agotado. ¿El jugador de vejillo? Agotado. ¿Y el maletín para el jugador de póker? Agotado. Ah, sí. Señorita, ¿me puede decir si hallaron este catálogo que no esté agotado? Ah, sí, claro que sí. ¿Eh? La olla rosera. ¿La olla rosera? Sí. Yo compro un castillo en la laguna y usted me dice que me va a dar como regalo una olla rosera. Finísima, olla rosera. Pero eso es una tontería, eso se regala cuando uno compra un pollo a la brasa. ¿Quién no ha tenido una olla rosera en su casa, por? Yo, yo nunca he tenido una olla rosera, Raúl. No llevamos la olla rosera. Excelente, excelente idea. Voy a traerla. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa aunque te cae. Aquí tiene la olla rosera. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Ah, ya. ¿Qué? Charo, pareciera que te alegrara más esta olla rosera que el departamento que acabamos de comprar. Ay, Raúl, ¿cómo dices eso? Pero mírate, abrazas esa caja como si fuera un recién nacido. Es que... Charo, ¿de verdad tanto te ha gustado ese regalo? Sí. Charo, por favor. Ay, yo le pedí miles de veces a Lucho que me regalara una de estas. Sí, pero seguro que le compré una reina antes. Sí, seguro. Bueno, señora Charo Flores, futura de Del Prado, le acabo de regalar un castillo y una olla rosera. Charo. Ay, perdóname, Raúl. Creo que me emocioné un poquito. Mira, y es de aluminio, ¿eh? Tiene 2.5 litros de capacidad. Y se paga sola. Ay, me lo puedo creer. Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!